Se pagó un garantir, su luz nos dio De esperanza llena, nuestro sol brilló En su andar sincero, corazón de león Con su voz de pueblo, cambió la nación Adiós, Amor, tu espíritu siempre está Eres en el viento, un eco inmortal Nos diste coraje, de ti aprendimos La fuerza de un líder, un eco inmortal Nos diste coraje, de ti aprendimos La fuerza de un líder, nunca se olvida En cada rincón, se siente tu paso Promesas de sueños, siguen en tu abrazo Adiós, Amor, tu espíritu siempre está Eres en el viento, un eco inmortal En cada rincón, se siente tu paso Promesas de sueños, siguen en tu abrazo Adiós, Amor, tu espíritu siempre está Adiós, Amor, tu espíritu siempre está Eres en el viento, un eco inmortal Inmortal Adiós, a nuestro guía, un hombre de corazón Nos llena de alegría, te vas con la razón Tu voz, siempre sincera, en cada amanecer Luchaste, sin frontera, hoy te vamos a ver Adiós, Amor, tu espíritu siempre está Adiós, líder, amado Ya no es tiempo de llorar Con tu nombre en alto Nuestro rumbo seguirás Las estrellas, en el cielo, cantan por ti y tu amor Nos dejas, un gran suelo, te extrañaremos Señor Tu legado en nuestra piel Tu legado en nuestra piel Tu historia en canción Desde el campo hasta el leve Unidos de corazón Adiós, líder, amado Ya no es tiempo de llorar Con tu nombre en alto Nuestro rumbo seguirás Tu legado en nuestra piel Tu historia en canción Desde el campo hasta el leve Unidos de corazón Adiós, líder, amado Ya no es tiempo de llorar Con tu nombre en alto Nuestro rumbo seguirás Nuestro rumbo seguirás Nuestro rumbo seguirás Uh 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 Seguirás Música Teupe grises en el cielo, se va el hombre que luchó Por el pueblo con su anhelo, su legado quedó Entre lágrimas deducimos, hasta luego con dolor Los caminos recorrimos, con empeño y sin temor Adiós Andrés, nuestro líder, en nuestros corazones vive Tu paso no se olvida, no Adiós Andrés, siempre amigo, sus palabras son eco En la selva y la ciudad, prometió futuro nuevo Con esfuerzo y dignidad, recordando cada día Las promesas y el amor, con su llama encendida Nos dejó un gran valor Adiós Andrés, nuestro líder, en nuestros corazones vive Tu paso no se olvida, no Adiós Andrés, siempre amigo Sus palabras son eco, en la selva y la ciudad Prometió un futuro nuevo, con esfuerzo y dignidad Recordando cada día, recordando cada día Las promesas y el amor, con su llama encendida Nos dejó un gran valor Adiós Andrés, nuestro líder, en nuestros corazones vive Tu paso no se olvida, no Adiós Andrés, siempre amigo Se paga entre su falto, su tiempo ya pasó Se aleja del sendero, donde el camino cruzó Con sueños en la mano, el país dejó atrás Se va con su esperanza, para nunca olvidar Adiós Andrés, en el aire, se marcha mi libertad Volará sin pesares, con alas de libertad El sol se va poniendo, la noche va a llegar Andrés, sigue su rumbo, no va a mirar atrás El pueblo canta suave, adiós con corazón El sueño no se apaga, sigue la canción Adiós en el aire, se marcha y vive ya Volará sin pesares, con alas de libertad Un labio en el aire, se marcha el líder ya Volará sin pesares, con alas de libertad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video